Y del día de hoy, México por conducto de su agencia de cooperación y por instrucciones del Presidente de la República, apoyará a la hermana República de Honduras para crear 20 mil empleos entre esta fecha y el mes de diciembre. Llamemos a la formación de una gran coalición internacional para la generación de empleo masivo en el Triángulo Norte de Centroamérica y nosotros estamos dispuestos siempre a poner nuestra parte. Y yo sé que con su liderazgo, Presidente, lo vamos a lograr. Vamos a apoyar para mejorar la producción de café en todo lo que se requiera. Ahora, desde desarrollo genético hasta comercialización y revisar el asunto de los aranceles, que no tengan ustedes ningún problema para poder vender el café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!